Y sobre todo, siempre la dirección a la que vayas es Cuesta Arriba, ¿no? No sé cómo se la... Bueno, teniendo toda la olografía. Entonces, ¿qué es para ti Patrais? ¿Es tu barrio? ¿Es tu casa? ¿Mantiene aún esa esencia de pueblo? Que la mayoría de barrios de la ciudad eran pueblos. Sí, hay de todo, hay de todo tipo de zonas. Pero, por ejemplo, lo que es la plaza de Patrais, por ejemplo, sigue siendo un pueblecito, incluso con sus propias fiestas y demás. Y es un sitio muy agradable. Toda esa zona, yo creo que se ha mantenido muy bien, como sigue siendo ya ciudad, pero sigue manteniendo ese espíritu de pueblo. Hay otras zonas que son menos, ¿no? Menos, sobre todo, las que están más cerca de grandes vías. Pero para mí, claro, es el barrio de toda la vida, ¿no? Y prácticamente todas las calles tienen algún recuerdo relacionado con mi familia. Entonces, bueno, me muevo bastante por ahí, pero es verdad que también por Ruzafa, por el Carmen, por el Cabañal, que yo creo que también es un barrio que si tenemos quizás un barrio diferenciador, ¿no? Que no tienen otras ciudades o si buscas algo que no encuentras en otras ciudades, yo creo que sería el barrio del Cabañal, ¿no? Me parece que es lo más auténtico de Valencia. Bueno, tiene una especial idiosincrasia. Es cierto que muchas ciudades, las que tienen mar, pues tienen alguna zona cercana al mar. Pero otras, también es verdad que las que ya miraban al mar, hasta a veces lo que es la zona como centro, o la zona más popular de la ciudad, está delante del mar. Aquí, como no se ha mirado al mar, lo bueno es que mantiene toda una esencia y una idiosincrasia de ser lo que llaman poblador marítimo, de tener su propio encanto, su propia vida. Sí, también es verdad que, claro, con el tiempo ha estado muy deteriorado y demás, pero yo creo que en algún momento será un barrio, vamos, de lo más interesante. Debería ser, yo creo, referencia a nivel europeo incluso. Sí, 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 porque eso es lo que hablamos, que no hay... Y yo siempre me he planteado, pero ¿no se ha llegado a hacer esta última legislatura? Yo pensaba que aún se harían más cosas y se ha quedado todo un poco paralizado. No habría que activar ahí, ya sé que a veces luego genera sus problemas de ocio, etcétera, pero una vida muy universitaria estando tan, tan próximo, tanto al Campo de Naranjos como al grandísimo, a esa gran universidad que tenemos que es la Politécnica, y que ahí fuera una zona típica. Aparte de que Blasco y Bañez viven muchos estudiantes, etcétera, que ya fuera el propio que va a bañar una zona que viven estudiantes, que haya alguna pequeña igual residencia o hostel, porque para los estudiantes ya sería así. Aún así vienen con ilusión, decir, bueno, esto es como Miami, pero en versión mediterránea. Vivimos delante del mar, pero tenemos la universidad a 10 minutos, no a una hora. Sí, sería un barrio genial. Y en parte, para el ocio igual hay algo de lío, pero yo creo que reactivar mucho la vida. Porque la gente que viene a estudiar, joven, etcétera, consume, y sale, y cena, y se compra, y alquila algo, y da bicis, y lo otro, y las motos, y lo que sea. Comercios de comida para llevar, de comer en el sitio. Al final hay movimiento, porque también como están de paso, están un tiempo, algunos se quedan toda la carrera, lo que sea, pero consumen, gastan. Sí, yo creo que poco a poco va cambiando, ¿no? O sea, el barrio, vas viendo que empiezan a abrir, pues bueno, más tipos de locales. Sí, sobre todo gastronómicamente se han hecho unas recuperaciones algunas increíbles. Sí, sí, y además el sitio es como muy interesante. Yo soy muy amigo de Emiliano, de Casa Montaña. Estás sentado, ya pasó por estos micros. Y además pasó, ya le dije, Emiliano, no pasas por ser el número 2 del PSOE, que es verdad, pasas por ser quien eres. Es verdad, que ahora vienes, sí. Sí, pero pasa por ser un personaje, yo creo, representativo de la ciudad. Sí, además de que tiene un local que es emblemático dentro de la hostelería, además eso, que siempre ha defendido mucho el barrio, y se ha movido por... Es historia viva de Valencia. Sí, 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 y tiene mil historias siempre que contar. Además en el Cañamelar, que es esa zona que siempre lo pelean, ¿no? El Cabañal, pero esto es el Cañamelar. Es Cabañal, Cañamelar y el Grau. Los tres barrios que conforman... Yo, para que no haya líos, yo ya me acostumbro a decir, digo, poblados marítimos. Muy bien. Porque todos decimos Cabañal, pero es que los poblados marítimos engloban todo. Sí, 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 para mí también. Para mí todo es el Cabañal, pero es verdad que tiene ahí sus distinciones, igual que el barrio del Carmen. Vives para atrás, haces lo que tantas veces se dice en Valencia, toda una vida en el mismo sitio, que es muy cómodo. Sí, sí. Aquello de si puedes estar y además luego vivir cerca de tus padres, de la familia. Sí. Es práctico, ¿no? Al final es muy práctico. Sí, también es verdad porque tu vida va cambiando y hay una época en la que te mueves con amigos, que lógicamente son de toda la ciudad, y acabas en la fase en la que estoy ahora, que tengo dos niñas pequeñas, y acabas haciendo vida con los padres de los amigos de tus hijas, ¿no? Y suelen ser, en Valencia, tenemos la suerte de que suelen ser del mismo barrio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahora te mueves más por el barrio, empiezas a descubrir nuevos sitios, dónde comer, dónde estar. O sea, es como otra ciudad. Mira, ese factor nunca me lo había planteado, Lardo, cuando conversamos aquí, hablamos mucho, claro, de la ciudad, la plaza D, pero ¿cómo cambia la percepción y la relación que uno tiene con la ciudad? De ser padre a no ser padre. Ya no hablo de edades, ya sé que no es lo mismo con 12 años que con 58, pero de ser padre a no ser padre, porque uno empieza mejor a detectar si hay algo bien o mal para que los hijos no tengan un problema, sean temas de tráfico y demás, si el parque está bien o no, ¿no? ¿Tú lo has notado mucho? Yo no había ido a un parque en la vida, ni para hacer el botellón que ya me pillo en otra edad, ¿no? Entonces los parques, la verdad es que no tenía ni idea de ellos. No ha sido de parque, no ha sido de estar en las tardes o que la gente se iba a ir a un banco en un parque, estaban hablando, siempre había un poco más malote, que iba en moto, iba, venía, parecía. Sí, claro, sí, sí, bueno, eso sí, una pequeña época, sí, ¿no? De pandillera, podríamos decir, pero no quiere decir mala pandillera. Yo tampoco no he sido fumador, entonces también es verdad que muchas veces el parque era el sitio donde te ibas a fumar. A lo prohibido, ¿no? A lo prohibido. Claro, entonces yo como esa época no la tuve, ya me enganché luego después, ¿no? Entonces esa parte de los parques la estoy descubriendo ahora, ¿no? Y sí que es verdad que con los niños pequeños descubres el barrio de otra manera, ¿no? Sitios en los que nunca habías prestado ninguna atención, de, bueno, ¿dónde vamos para tomar una cerveza? Que haya un pequeño sitio donde puedan estar los niños, ¿no? Entonces sí que es verdad que empiezas a descubrir el barrio de otra manera. ¿Y estás contento? ¿La ciudad por ahora, tu relación así ya como padre con hijos, ¿encuentras comodidad, encuentras las facilidades que uno puede necesitar? A ver, yo creo que también todo esto al final... Y si no abrimos la mítica sección y uno se queja, ahora te quejas. Es muy fer una reclamación. Lo voy a decir en otro sentido, ¿no? Que por cierto, ya que estamos lo decimos. Sí. Últimamente, claro, en la última legislatura, el centro de la ciudad parece que está en Parais, el alcalde vive por la zona. Mira, de veces cuando... Y otras personalidades, pero el alcalde vive por ahí. Sí, pero... O sea, que tú tienes la posibilidad de hacer eso mítico, dirá el alcalde y decirle, perdón, perdón, aquí a ver si me pone un parque para los niños. Y estas farolas fallan cada dos semanas. La mítica queja siempre, en mi calle se apagan. No, pero lo que iba a decir un poco es que, bueno, también no quiero yo politizar el tema, pero es verdad que, bueno, que después de determinadas legislaturas que hemos tenido, parece que la última, lo peor que se podía decir, todos los demonios y el peor de los males, es la peatonalización de la ciudad, del carril bici y todo esto, ¿no? Y la verdad es que justamente eso, yo desde lo que estoy encantado, ¿no? El resto de cosas no lo sé, pero yo creo que cada vez las ciudades... O sea, tú eres de los que te ha gustado todo, el carril bici, la peatonalización... Sí, porque voy en bici... Eres un fan de Gretzi. Bueno, pero es que esto también venía andando hacia acá y es que esto ha sido el rumbo de la ciudad de los últimos años, incluso de la anterior legislatura, de peatonalizar el centro también. Es que yo creo que es a lo que van todas las ciudades a que sean cada vez más humanas, ¿no? Más para... Menos para los coches y más para los peatones. Es un debate complicado. A mí siempre en ese punto me da miedo... Bueno, pero es un debate perdido. Si le peatonalizas en exceso... Sí. Ya, pero es que... Lo conviertes en parque temático. Solo es tiendas o turistas, pero el ciudadano, ya no el que vive, que tiene derecho a tener que acceder, entrar, salir, pero el que vive también puede tener amigos, que vengan... Y se genera y se anula esas posibilidades. Hay que buscar un equilibrio, pero yo creo que es una batalla ya perdida, o sea, que todas las ciudades del mundo van a ello. Pero bueno, las que ya han errado, no tenemos que imitar el modelo, ahora que aún estamos a tiempo. Yo recuerdo un artículo que me recomendó un buen amigo hace tiempo, un amigo que además le gusta también mucho usar la bici, etcétera. Pero hace tiempo me recomendó un artículo de un arquitecto que lo titulaba algo así como peatonalización versus complejidad urbana. Y hablaba del caso de Boston y del casco histórico de Boston. Y decía, allí cierran las tiendas, la vida desaparece, y aparece un poblado de cajas de cartón que es todos los mendigos que pueblan en las calles peatonales, porque al final las calles peatonales se quedan... Uno puede hacer la prueba de cómo es algunas calles con tráfico, aunque el centro en general es verdad que se queda bastante vacío por las noches. Sí. Y luego ver, el caso más emblemático ahí sería Calle Juan de Austria, en pleno centro peatonal, como frías que se quedan de... Esto es como si fuera ya una calle de un centro comercial. Sí. Tendrá vida por el día cuando haya tiendas y el resto desaparecerá y los sentidos serán de oficinas. Si queremos mantener, y creo que este gobierno en parte quiere, esa esencia de que viva gente, que vivan vecinos, se habla mucho de Ciudad Bella, todo eso, para que haya gente vecinos y todo, yo no digo convertirlo en carreteras. Que uno venga, vamos a atravesar todos por la calle Caballeros, pero tiene que haber tráfico rodado. Como hay ahora, por ejemplo, por el casco histórico que está, pues un poco entrelimitado y entre como muy... Han ido haciendo que las señales de dirección al final te obliguen como en una ruta única, pero que puedas pasar. Sí, no, está claro que hay que buscar ese equilibrio, pero de todas formas la prueba de que esto es irreversible es que ningún nuevo gobierno vuelve a hacer circular a los coches ninguna calle peatonal. Bueno, pero porque lo que se ha peatonalizado por ahora, yo creo que si lo haces de manera gradual y en zonas concretas tiene sentido. Por ejemplo, yo recuerdo siempre una que ahora lo vemos todos como una maravilla y yo aún la he vivido con coches. Bueno, y tú también. Y dices que, bueno, qué barbaridad tampoco, pero dices, qué feo, ¿no? Y qué raro. La Plaza del Patriarca era un mítico parking. Los más jóvenes si nos oyen y bienvenidos a la plaza en Plaza Radio de Valencia Plaza dirán, hombre, no, si hay cuatro o cinco terrazas de bares. Los bares hace cuatro días y la plaza peatonalizada hace ya años que en época Rita Barberá también se peatonalizaron zonas y todo. Eso era un parking teniendo dos edificios como la Universidad Valencia y el Patriarca ahí, aparte que las casas que ahí son bonitas. Era un parking, pero parking. Eso que toda la plaza aparcan coches, hay doble fila, no sé si lo recuerdas, o la calle lateral del Mercado de Colón, la que ahora todos dicen, la peatonal, Martínez Ferrando, se aparcaba coches, o sea, al mercado se le podía dar la vuelta y queda bien que puedan pasar coches por los lados pero que haya una zona así, pues, aparte que está la entrada del parking que se hizo en el Mercado de Colón, o sea, que hay zonas como dice, ganas mucho, ganas como tú dices, humanidad, la ciudad más humana. Siempre somos reacios a los cambios, ¿no? Porque, bueno, de esta zona de centro, las calles de los cines que hay por aquí, también todas esas eran... Sí, Rivera, Ruzafa, sí. Sí, y sin embargo, pues bueno... Pero así yo creo que con equilibrio, coges y haces dos, pero dejas los lados, dejas otra, no de repente todo, porque hay gente que diría, no, y ahora tenía que ser, junto con esas, toda la placería también, y al final dices, bueno, pues todo el centro hay que acceder solo andando. Sí, bueno, pero es a lo que íbamos, que en mi caso, que tengo niñas que voy en bici y que no me gusta conducir... ¿Y las llevas en la bici o van en bici? O vamos en la bici o vamos en autobús o en taxi... Eso que has dicho es justo, tú que te dedicas a la creatividad publicitaria, el antilema de una famosa marca de coches alemana. Has dicho justo, no me gusta conducir. Ya, es que no me gusta. ¿No usas coche o...? No uso coche, no, vendí coche... ¿Pero tienes carnet? Sí, sí, tenía un Volkswagen escarabajo y lo vendí porque pensé que si había sobrevivido hasta la edad que tenía conduciendo, yo creo que ya había todos los santos que podía tener y ya los había utilizado. Entonces decidí no volver a conducir. ¿Plaza predilecta? ¿Tu plaza cuál sería? Yo me lo estoy imaginando. Bueno, la plaza de Patrais podía ser una, la plaza del Mercado de Jesús también, es una... por quedarme en mi zona. ¿Dónde está el mítico ambulatorio que fue el primer magnicomio? Exacto. Para el Jofre. Sí, 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 yo creo que eso es una buena zona. Muy bonita, ¿eh? Sí, sí. Y ha quedado además muy bonito como lo rehabilitaron ese jardín. Sí, sí, y el mercado, que yo creo que los mercados siempre le dan mucha vida a las ciudades, ¿no? Y siguen teniendo un encanto, aunque sean nuevos, como es el caso del Mercado de Jesús. Bueno, han renovado muchos, muchos los renovaron. Sí, yo creo que sigue teniendo, le dan mucha vida al pueblo, digo al pueblo, a las ciudades. Sí, pero es que son pequeños núcleos. Que monten un mercado, ya está, con eso lo solucionamos, montan mercado en todas las calles peatonales y con eso tenemos... Bueno, hacen ambulantes, también, dan mucha alma a una ciudad, un mercado, es verdad. Sí, yo creo que sí, además, a mí es una de las cosas que me gusta visitar a Barcelona y vas a ver los determinados mercados que están chulos, o en Madrid, por ejemplo, aquí también, en Valencia, o sea, que yo creo que tienen como un poco el espíritu de cada ciudad. Bueno, pues nuestro hombre, nuestro dibujante creativo, historietista, el rey del cómic y además con premio Goya y todo, es un orgullo de verdad. Yo disfruto que seas paisano nuestro y que además hayas elegido la plaza de Patrais, la plaza de Paco Roca. Muchísimas gracias. Nada a ti y encantado de estar aquí charlando contigo. Un saludo. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.